Entonces que le damos recomendaciones, medidas preventivas para el personal, para la población. También tratamos de recalcar que nuestros elementos utilicen medidas de protección personal como guantes, mascarillas, lentes. No es por este caso, sino que es parte de acá. No es grave. El 20% tiene esfuerzo de enfermedad. El 20% tiene esfuerzo de enfermedad. El 20% tiene esfuerzo de enfermedad. El 20% tiene esfuerzo de enfermedad.